Si sueles usar Twitch, estoy seguro de que has visto esta cara, o algunas de sus muchas variantes, pues PogChamp es uno de los emotes más usados en la plataforma, especialmente durante los momentos más emocionantes de las transmisiones. ¿Pero quién es el sujeto y cómo fue que su cara se volvió tan popular? Bueno, ese es el tema que abordaremos hoy en Academia de eSports. Todo comenzó en el año 2010, cuando el legendario canal de juegos de pelea Cross-Counter TV mostraron algunas escenas detrás de cámaras donde pasó lo siguiente. En aquel momento, la cara de Gootex generó un montón de reacciones y respuestas en los comentarios, pero realmente no pasó a mayores. Fue hasta un año después que el meme regresó y lo hizo en forma de fichas. Los muchachos pensaron que era buena idea promocionar un Fight Sticks usando tazos o Pogs como les dicen en inglés, y al final Gootex dijo las palabras mágicas. No está muy claro cómo pasó, pero el término PogChamp se quedó pegado al rostro de Gootex para siempre. La Fighting Game Community empezó a usarlo en todos lados y el meme se viralizó mediante páginas como 4chan y Steam. De hecho, por alguna extraña razón, en cierto momento fue algo así como la cara oficial de las rifas en Team Fortress 2. En cualquier caso, poco después, PogChamp debutó oficialmente en Twitch y la gente lo amó. Gradualmente, surgieron variantes casi igual de populares. Action, Pog y Poggers son solo algunos ejemplos que enfatizan la naturaleza extremadamente entusiasta y de cine y vida a de este mode. Pero a todo esto, ¿qué fue lo que pasó con Gootex? En un principio, Ryan reaccionó de manera positiva al hecho de convertirse en un meme, sin embargo, poco a poco se fue distanciando de ello. Hace unos años, su compañero y amigo Mike Ross anunció que dejaría CrossCounter TV porque ya no se sentía a gusto en la escena. Durante un breve tiempo, Gootex también estuvo relativamente alejado del ojo público y se olvidó por completo del tema. No obstante, cuando regresó, PogChamp aún estaba ahí. La gente se acercaba para saludar a eventos públicos y él ni siquiera sabía, por ejemplo, que había alguien combinando su cara con Pepe de Frog, pero tampoco lo encontraba demasiado entretenido. Actualmente, Gootex está tratando de seguir su carrera en los eSports como creador de contenido y quiere ser recordado como algo más que ese sujeto de cara graciosa. Sus streams son, igual que siempre, una fuente inagotable de conocimiento y extrañas bromas cínicas. ¿Será que algún día podrá superar el legado de PogChamp? No lo sabemos, pero lo cierto es que se trata de una verdadera leyenda de los eSports. Esto es todo por esta ocasión, si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte. Yo soy Rejoven Master y nos vemos hasta la próxima.